Señores policías, un consejo, nunca se acerquen a la nueva ministra de Cultura. Dejen que la cuiden sus amigas y la primera línea, o de pronto los antiguos guerrillos de las FARC que trabajan en la Unidad Nacional de Protección. Con ese cartelito y su trayectoria personal quedamos notificados que el suyo será el Ministerio de la División, de la eterna polarización, de los nostálgicos del comunismo. La señora del cartel es la elegida por el presidente electo como ministra de Cultura. Es la cuota del Partido Comunista, que no debería existir. El Parlamento Europeo puso al mismo nivel de ideología paria el comunismo y el fascismo. Además, alguien que porta semejante cartel no parece una persona que pueda representar a todo un país, aunque pensará que como ganaron las elecciones, tiene cuatro años por delante para usar la cultura como medio de adoctrinamiento, de exaltación de los valores de la violencia gallejera. Y supongo que al llevar con orgullo ese cartelito, a partir del 7 de agosto, no habrá policías en los grandes conciertos ni en eventos públicos que tengan que ver con la cultura y congreguen miles de personas. Serán las amigas de la ministra y los pacíficos miembros de la primera línea los encargados de la seguridad. Algunos replicarán que la ministra va a cambiar, que ahora dejará de lado su sectarismo, su determinación de mantener vivas las ideas de la Unión Patriótica. Un partido que al margen de su injustificable y atroz exterminio, una matanza siempre condenable, lo integraron personas que creyeron en conquistar el poder con las armas, en la combinación de formas de lucha. Pero será difícil, pocos cambian y menos cuando ya pasas de los 50. Aunque la cultura debería ser un medio para diluir las diferencias y fomentar la tolerancia, pienso que Patricia Ariza llegará con otras intenciones. Estoy segura que aunque su ministerio suele ser uno de los patitos feos de todos los gobiernos, Patricia Ariza, que no es ninguna boba y cuenta con una amplia experiencia artística y un sectarismo visceral, querrá aprovechar su cuarto de hora para adoctrinar. Veremos si llena su ministerio de sus amigas y gentes de la izquierda radical, o si es capaz de mirar más allá de su ideología. De momento, Petro le ha nombrado a María Eugenia Martínez, no sé si para equilibrar un poco la balanza. Lo que hay que reconocer es que aunque comunista y sectaria, al menos Patricia Ariza viene del mundo cultural y tiene una extensa hoja de vida que mostrar. Distinto a otras ministras como Carnesinez Vázquez, que nunca debieron ocupar esa cartera y no dieron la talla.